Música Hola, 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 gente de DoubleMenteFoods Espero que estén muy bien muchachos Hoy les vengo a hablar de las tácticas personalizadas Les voy a explicar en qué consiste Estas tácticas que han estado muy de moda En este pipa 18 Les voy a explicar cada item Vamos a ver el rango En el que deben estar estas tácticas Todo esto para potenciar su estilo de juego Y por qué no hacer una jornada Mejor en el bootchamp Cada fin de semana Entonces como les digo Estas tácticas dependen de su estilo de juego De como jueguen ustedes Y también hasta es la alineación que utilicen Entonces vamos con el primero Es jugar el banado plan de juego Que es velocidad Que trata la velocidad Es con la fluidez o la rapidez En que nos gusta jugar Listo Y eso también incluye En que los jugadores Estarán dispuestos a correr por todo el campo Van a tener más velocidad A la hora pues de enfrentar Cada partido Si eres Mucho de posesión de balón Entonces Recomiendo no subirlo tanto Tenerlo más o menos en un punto intermedio Tampoco bajarlo mucho Yo diría que debemos estar en un rango Más o menos de entre 40 y 80 Porque no podemos ser muy extremistas Porque podemos afectar mucho Nuestro juego Y el juego pues Del equipo Vámonos con pases Si son mucho de posesión de balón Lo tenés que bajar O dejarlo en un punto intermedio No se puede subir ¿Qué significa pases? Pases es Que los compañeros Se van a asociar mejor entre ellos Si entonces Por eso les digo Si juega un poco más lento Con posesión Es mejor bajarlo Para que los compañeros Que estén a punto De recibir el pase Se abran Se abran Y Ya tengas pues Como una mejor claridad A la hora de dar el pase Porque tu compañero Va a estar solo La colocación O el posicionamiento Es siempre organizado Para que Ataquemos De una manera Organizada Ya depende pues Como te guste Si es forma libre Entonces ya Los jugadores Se pueden estar cambiando De posición Para que Se releven Y ataque pues De una forma Más libre Bueno vamos con Creación de oportunidades Pases El pase es El laborar las jugadas En el último tercio De cancha Se debe subir Para que se muestren Los otros jugadores Y para que se laboren Mejores jugadas Esto es lo que significa Este item de pase Vamos con centros El centro depende mucho Si a usted le gusta Centrar mucho Entonces Si te gusta centrar Subirlo Como les digo No subirlo tanto En cambio Si no le gusta centrar Si es mejor bajarlo Para que los jugadores No estén predispuestos A que se va a centrar mucho En el partido Si usted Este item de centros Lo sube Los jugadores Que están por las bandas Van a estar pues Como predispuestos A centrar En el partido Y los jugadores Que esperan el centro Se van a meter Más al área No estoy diciendo Pues que Si no te gusta Centrar Los jugadores No van a entrar Al área Obviamente Si van a entrar Y pueden Por qué no marcar Un gol de centro Vamos con tiros Si le gusta Tirar mucho Debe subir pues Un poco Este item Para que los jugadores Busquen ese espacio En el último tercio De cancha Y queden más liberados A la hora De buscar un tiro Hacia la puerta Esto es lo que significa Pues el tiro Frecuencia también En buscar los espacios Para poder lanzar Más a portería Hay mucha gente Que es muy buena Lanzando desde afuera Esto también se debe Practicar A la hora De que tengamos Un rival Pues que Defenda Muy bien Y no seamos Capaz de Penetrarle Esa defensa La colocación O el posicionamiento Puede ser Organizado O estilo libre Dependiendo De lo que les digo De como jueguen Ustedes Organizado Es para que Se combinen Los jugadores En un ataque Organizado Y de forma libre Puede ser bueno Porque Se mueven más Los jugadores Y no se caen En una sola posición A la hora De atacar Ya pasando Pues a la defensa Que es lo más importante A la hora Pues del ítem De presión No es que Este ítem Es que Si lo subimos La defensa Va a presionar Más No Hay mucha gente Que lo sube Un poquito Y solamente Con oprimir R1 Para que tengamos Presión Acompañamiento De otro jugador Le va muy bien También También se dice Es con la agresividad Es con la agresividad Que van los jugadores Jugadores Infísicos Y si se sube Mucho Se pueden Enloquecer Y pueden Dejar Muchos huecos En el campo La anchura Del equipo Esta es muy importante Esta depende Mucho De la alineación Que tengamos Si es muy baja El equipo Se cierra Y nos pueden Atacar Muchos Por las bandas Si tenemos Una alineación 4-1-2-1 Que es pues El triángulo O el rombo En el medio Ya si tenemos Una 4-4-2 La anchura Debe ser Más compacta Y Lo que intentamos Es tener Un ancho De equipo Menor Porque ya tenemos Ese compacto Pues En el medio Del campo Y ya los jugadores Tienen una posición Fija Entonces Dependiendo De la alineación Es que vamos A mover La anchura Del equipo Y la línea Defensiva Si Siempre es cubrir Ya que Si ponemos Fuera de lugar Los jugadores Se vuelven locos Los defensas Tratando pues De que los delanteros Siempre queden Fuera de lugar Pero como esto Se puede hacer manual Entonces Lo sugerimos Es que sea Cubrir Dependiendo pues De la anchura Como les digo Dependiendo De la formación Si tenemos Una 4-3-3 Que es por las bandas Que tenemos Juego por las bandas Tenemos que bajarla Para que la anchura Sea más compacta Porque ya tenemos Con la formación Un equipo Todo lo hecho Del campo Pero lo que buscamos Es que se reduzca Un poquito La anchura Acá terminamos Este video Muchas gracias Por escucharnos Por estar ahí Siempre Recuerden Suscríbanse Suscríbanse Denle like Al video Comenten Lo que quieren Ver en este canal Denle Propuestas De video Como les parece Critiquen Denle like Activen La campanita En este canal De ustedes Nos estaremos Viendo pronto Y escuchando pronto Saludos Seres vivos De doblemente Boom De doblemente Gracias por ver el video.